En la playa... Tampoco abuséis, ¿verdad? Se bañaba una niña angelical Y acariciaban las olas Su figura escultural Al entrar en la caseta A quitarse el bañador Le decía a su bañero Con acento de shisho Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojado Para mí sería taparte La felicidad soñarán Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si no quieres que te capes Tápame, cariño Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Ya... Un joven la quiso entonces Con el suyo resguardar Y con su paraguas Y llegó en tan buen momento Tápame, 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 tápame Que ya le dijo sin tardar Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame